Hola que tal amigos como estan? Soy Poncho Sorio y el dia de hoy les traigo un nuevo video El video de hoy es de 10 cosas sobre mi, asi que empecemos Primera pregunta, cual es tu nombre? Mi nombre es Edwin Estuardo Sorio Uriza, decidí decir mi nombre aca ya que muchos solo me conocen como Poncho Asi que vamos con la siguiente pregunta Segunda pregunta, cuantos años tienes? Cuantos me calculas? No son bromas, tengo 20 años Te hace la pregunta, cual es tu comida favorita? Mi comida favorita son las pastas, porque siento que todo lo que lleva pasta esta hecho por los dioses, vamos con la siguiente Cuarta pregunta, cual es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es estar escuchando musica o tambien estar jugando Deporte favorito? Mi deporte favorito es el futbol Género de musica que te gusta? Pues el género de musica que me gusta es el reggaeton Cantante favorito? Mi cantante favorito es Jay Balvin Color favorito? Mi color favorito es el rojo Jugador que admiras? El jugador que admiro es Cristiano Ronaldo Pues bueno amigos, espero les haya gustado este video y si fue así, les pido que le den like aquí abajo y se suscriban Y también que lo compartan con sus demás amigos Gracias, hasta la próxima